Continuamos con comerciantes que operaban en el mercado improvisado de la avenida Máximo Gómez, esquina Nicolás de Ovando, que tienen opiniones encontradas en medio de la exigencia de algunos para ser reubicados a un lugar con mejores condiciones para el trabajo que realizan. Jan Nery Méndez nos cuenta más en la siguiente historia. A pesar de la insalubridad que abunda en los alimentos que son ofertados y expuestos al suelo, día tras día acuden a comprar cientos de ciudadanos, quienes justifican por qué van allí. Yo compro los ají, los tomates, la verdura, tallota, zanahoria, muchísimas cosas, porque ellos lo tienen en balsita, así tú sabes, están bien limpios. Los comerciantes que venden en el mercado informal en su mayoría son de nacionalidad haitiana y estos relatan que si son sacados del lugar, no saben cómo van a sustentar su familia, porque viven bajo condiciones precarias. Tú sabes por qué yo no quiero otro lugar. Si nosotros vamos a otro lugar, igualmente, porque el ajustamiento no nos va a dejar, como quiera no nos va a dejar. Entonces nosotros quedamos aquí, si venden bien, un día no cogerlo así, si no venden bien, no aceptamos así. También están las quejas de los que transitan a diario la referida vía, quienes dicen que es complicado tener tantas personas y productos de por medio cuando tienen que cruzar la calle. Esas personas ahí están en el medio y obstaculizan el paso y el gobierno tiene que hacer algo contra ellos, porque ellos no pueden estar así, ahí. Se me hace demasiado incómodo cruzar por ahí. Mientras, otros aseguran que están cansados de pedir ser reubicados a una zona decente para trabajar dignamente. No hemos cansado de reiterarle a las autoridades competentes que hagan algo, que ven el rescate de estos vendedores, pero ha sido imposible. Todo se hace en la vista gorda. La Alcaldía del Distrito Nacional desalojó el 7 de junio a decenas de vendedores informales ubicados en las aceras de las avenidas Máximo Gómez con Nicolás de Ovando. Jenneri Méndez, NCDN.